Pero mira, hablando de la canción, la canción Petri Vida también salió en un entorno que ha sido criticada por el gobierno cubano, que lo hizo brincar la canción, la verdad. Ha salido en un entorno, en el entorno del aniversario 93 del natalicio de mi padre. Esta gente tiene locura, usted sabe, tiene fascinación con la muerte. Ellos son necrófilos. Deberían dejar descansar a mi padre y no usarlo para para tanta payacería. Los muertos no cumplen años. Los muertos están muertos y ya no cumplen años. Pero usted y ellos que hagan lo que quieran, son libres por ahora de hacer determinadas cosas. En fin, como mi padre era negro y los intérpretes de la canción son negros, pues nada mejor para ellos que... Ponerlos en, ¿sabes? Contrapunteo, enfrentar la figura de dos negros. Dos negros. Mi padre no era músico, pero era compositor, hizo canciones. Y estos negros que sí son músicos. Y buenísimo, un talento impresionante. Así, así lanzaron y hemos visto por internet toda, toda una campaña gigantesca de tuiteros, ciberclarias, revolucionarios, el presidente mismo, este señor Miguel Mario del Candelabro Díaz Canel, de Manuel Matrero, perdón, Marrero. Pero de toda esa gentuza han estado tuiteando muy activos en esos días. Mucho comandante Almeida, mucho aquí y aquí no se rinde nadie. Mucha mierda, mucha mierda. Pero lo que no dijeron es que mientras elevaban tanto la figura de mi padre, le daban una estocada brillante, una estocada inesperada, una estocada fantástica a la familia del mismo difunto que estaban elevando. Les cuento y les voy a tratar de contar con lujos de detalle para que mañana no nos salgan diciendo es donde dijiste Diego, tenía que decir no. Yo se lo cuento. Cuando mi padre murió. E hicieron aquel chaucito allá en la Sierra Maestra. Raúl Castro le prometió a una de mis hermanas que vivía fuera de Cuba. Que mientras ella se portara bien, repito, mientras ella se portara bien, él le respetaría su propiedad en Cuba. Le dio un abrazo, intercambiaron lagrimones y sellaron el compromiso con toda la fuerza de cualquier bolerón de esos desgarradores. En aquel entonces, cuando mi hermana me contó, le dije cómo vas a creerle a la rata esta. Mira cómo metían a mí, cómo vas a creerle? Pero bueno, los intereses son los intereses y yo respeto todos los puntos de vista. Así que cumpliendo la promesa, mi hermana esta, hermana mía, se portó muy bien, se portó muy bien. Nada de hablar en contra del sistema de porquería ese, nada de criticar a ninguno de los cabecillas de la cúpula gubernamental de mierda esa. No, no, nada de eso. Ella calladita, calladita porque había hecho un compromiso. Bueno, malo, regular, yo no estoy aquí para juzgar eso. Había hecho un compromiso. Y el compromiso se cumplía, se cumplía. Pero en medio de la euforia almeidana de las nalgas de los revolucionarios, de muchos comandantes medias, te extrañamos, mucho aquí no se rinde nadie, y toda esa porquería, les llegó esta resolución, esta sentencia a una hermana mía. República de Cuba, el tribunal provincial, sentencia número 7 en La Habana, a 29 de los jueces Lourdes Figueroa Fundora, Leonardo Hernández García, O'Neida Pérez, López y tal. Por cierto, la primera es una jueza muy joven que en su perfil de Facebook se dedica a presumir su nuevo anillo de brillante. Va, va. Está en su perfil de Facebook, yo no se lo estoy inventando, búsquelo, búsquelo usted. La sentencia le quita la casa a esta hermana mía, en medio de los a mi padre, inentendible. Más cuando existía un acuerdo, un compromiso de generar calamidad, allí llorando y toda aquella emoción cuando mi padre estaba ahí enterrando. Y cuando alguien averiguó, o al menos averiguó para saber qué había pasado, por qué esto, le cuentan, le dicen, bueno, vamos a hablar con la oficina de Raúl. Pasaron, lograron ir a conversar con los representantes de la oficina de General Calamidad que había estado prometiendo para preguntarle, hombre, qué pasó con el compromiso que me hiciste allí al lado de la loza fría de mi padre. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? ¿Qué pasó? Y los señores, con el descaro gigantesco, gigantesco, que siempre tienen, eso lo saben ustedes, lo sabe yo, lo sé yo, lo sabe todo el planeta. Pues le dicen que ella sí, que ella sí se portó muy bien, se había portado muy bien y que hasta ahí en general incluso estaba agradecido. Porque tenía que agradecer. Pero, porque todo en ese país tiene un pero, el compromiso de portarse bien también, perdón, la parte no expresa del compromiso de portarse bien, también incluía controlarme a este servidor, cerrarle el pico a este negro narizón, a mí. Y como yo, sí, no me portó bien, como yo no respeto compromiso con ellos porque no los he hecho, la culpa cae sobre mí y por mi culpa, ella, como sanción, tiene que perder la casa. Yo le dije a mi hermana, con los trujanes no se hacen compromisos. Y si se hacen, porque la vida nos da muchas vueltas y no sabemos en dónde nos pone y tienes que hacer un compromiso con un truján, al menos haz ese compromiso por escrito, no de palabras porque pasa esto. Resulta que dijo en donde dijo póntate bien, era póntate bien y cuida a tu hermano. Oh, perdón. Cuídate bien y encarcela tu hermano. Cuídate bien, póntate bien y no. No se vale. Eso es sucio. Eso es sucio, verdaderamente sucio. Pero ni porque le quiten la casa, la luz la está bloqueando. Ni porque le quiten la casa a mi hermana. Ni por ninguna amenaza directa o indirecta ni por ninguna maniobra de esta para separar más de lo que han separado a mi familia. Por ninguno de ellos me van a poner un trapo en la boca. Porque si en Cuba no me callé, si en Cuba salí a la calle a protestar para reclamar mi derecho, que al final también era el derecho de muchas personas. si no lo hicieron, ¿cómo me van a callar aquí? Pero están locos. General, dedíquese a otra cosa, búsquese otro novio nuevo. No sé, Alejandro, por favor. Ya sé que está muy molesto por el tema de de la mermelada y por el tema de que yo dije aquí los vínculos de esa mermelada con su hijo, el hijo de Alejandro Castro Espín. Así lo sabemos, yo sé, me han llegado los rumores, me han llegado, le pedí una algo, una entrevista a Alejandro Castro Espín y lo que me lanzó para acá fue que se cagaba en mi madre y que yo iba a pagar por lo que le hice a su hijo. ¿Y quién paga por lo que le hizo él a a tanto Cuba? No a mi hija, que por cierto es mucho. No a mi mujer, que por cierto la dejaste ciega un tiempo. No, 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 no. Por lo que le has hecho a todos los cubanos. ¿Quién paga por lo que tú has hecho de hacer llorar a un montón de madres que en Cuba han perdido a sus hijos? Porque la desesperanza el desespero los empujó a largarse en una mierda de embarcación con tal de salir de ese país. y perdieron la vida en el mar. Hoy, señores, hoy, tomen nota, es peligrosa la suma de embarcaciones ilegales, de embarcaciones, por así decirlo, porque eso no se puede llamar ni embarcaciones, pero de cosas que flotan que han cogido en el mar. En estos meses, en estos meses, cuando, hacia el otro día, siete, hoy mismo cogieron a otros. O sea, la cosa está empujando a un éxodo y las vidas se ponen, vuelven a poner en peligro. ¿Quién paga por eso, Alejandro? ¿Yo? ¿De verdad crees que me vas a demorizar por, con la, contraponiéndome con mi hermana porque le quitaron la casa por mi culpa? ¿De verdad crees eso? No.